Muy buenas chicos, vamos a ver, vamos a ver, mundo 8 fase 2 A ver... A ver, por aquí hay algo que me sorprenda Hay algo por ahí ¡Ay, va! El cadáver... ¡Ojito! Lanza de hielo rojo ¿Y esta se la ha clavado? Parece que perdió la consciencia Eso, eso General Ghast ¡Oy, oy, oy! Rojo, esa bruja de hielo inuit atacó al general ¿Vale? Mami, ¿dónde está? ¡Ah! ¿Tú qué estás haciendo ahí? Estaba, estaba... La pequeña es la bruja que ha matado... ¡No creo! Bruja ella es muy joven aún ¡Juicio de brujería! Es un juicio de brujería Turun, 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 turun... No fui yo, yo no lo hice... ¡Uy, uy, uy! ¿Tú te vienes con nosotros? ¿Nah, en serio? ¡Orden en la sala! ¡Oh, queridos habitantes de montaña, tirito no! Les traigo tristes noticias, el General Ghast Gran guerrero protector ¡Oh, General, la bruja de hielo, ella temía a tal! ¡Venga! Tienen que ser ellos ¡Orden, orden en la sala! Seguro que todos aquí presentes desean saber... El equipo de investigación... Hmm... No hay necesidad de hacer eso, príncipe El verdadero culpable está justo delante de nosotros, Mako ¡Venga! 11 años Oculta bajo la máscara de una niña ingenua ¡Eres la brujua! Bueno, dicen eso, una niña pequeña Si estoy yo ahí del otro abogado Estoy yo de abogado, defensor Devuélveme a mi marido No, 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 yo fiscal, la juzgar Vale ¿Y este que está haciendo... Poses raras? La testigo que apuñalara el corazón de la bruja Testigo, es su turno Díganos su nombre Me llamo Meado Estudiante de periodismo en Universidad Tiritona Estaba valiente testigo Ha decidido subir Díganos por favor Que es lo que vio Ese momento en el que el general Gass fue asesinado Yo regresaba de la biblioteca A ver Me había preparado para decirle hola y... Esa bruja salió entre los arbustos Una lanza Apuñalaba al general DAS en todo Pero el señor general DAS reunió sus fuerzas Atacó a la bruja Le doble gol a la maldita Ahí va Me avergonza admitir que estaba asustado Tu 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 Esta penosa testigo se ha sobrepuesto al miedo Esta penosa testigo Solo... Me estás diciendo mentirosa Testigo ¿Por qué iba a mentir? Todos miran las armas En... Evidencia ya... Puede ser definitiva Nosotros... Vamos Me estoy rayando Sufriendo Por esto Turum turum La testigo tiene razón Animales Todos sois cómplices Dadnos la sentencia Inuit Que desee hablar en su defensa En la situación hay un testigo Es verdad Mako Forastero Turu turum No hay evidencia Una bruja que más la... Buah Me encantaría decirlo De una bruja que más la... Vamos a decir tal En una situación... Cara bobo Una cara de bobo no... Tal Ay El príncipe corrompe el juicio Veo que se ha llegado a una decisión De acuerdo Mako... La acusada Objeción A ver A ver Que lleva Gorrito Coco Que está haciendo De aquí No estaba pensando La aldea oriental Representa la acusada He repuesto la valentía Pero conocéis las consecuencias Las conozco La acusada Mako Está declarada Es culpable Aceptar el testigo De arder Defender Vale Muy bien Muy bien Muy bien Imbatible Fiscar Oliver Turum Y yo no digo Yo no digo nada Venga Eso es todo Y dejarme en paz Vamos a hablar con ella Me he metido en un Te he metido en un Vergenal Soy coco De la aldea oriental Una pobre Botánica Yo no sé nada ¿Por qué necesitas mi ayuda? Se trata de lógica Venga Los hombres Las palabras de un tercero Si se vio la escena Puede que haya esperanza Te ruego Que por favor Me ayudes a demostrar Yo te ayudo Claro que sí Vale A ver Primero de todo Yo voy a coger Mis cositas Y este Mira Aquí Este me da Una misancita Te ha parecido Un yeti No bajará La aldea Podríamos morir De hambre Si alguien Vale Yo la huyento Yo la huyento Tranquilo Vale Va a ser el yeti gigante No he visto nada por ahí Esto se podrá Ah Iba a decir Se podrá derretir Soy bobo Soy bobo Es que estoy bobo A ver Aquí hay algo sospechoso ¿Por qué está esto aquí? Cadáver El hombre tal Aparentemente De la muerte De un hombre Lanza que porforo Su cuerpo Esta no es magia De la bruja De hielo La intuyo Un momento ¿Qué es eso? Objeto brillante Cerca del brazo En general Un reloj A ver A ver Que me da Montículo de nieve Vale Y este que me dice Como hubiese Montículo Evidencia detectada A ver Antes de saltar ahí Yo quiero saber La bomba Me cago en Me tiene que dar Tiempo de sobra Si no La lío No A ver Antes de pasar A ningún lado Vamos a hacer La típica De venir aquí No hay nada No hay nada Vale 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 Mierda Joder Macho No quería darle Todavía Y Casi 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 Vamos Ese Orbecito Para mi Por aquí Parece Como que hay Un hueco ¿No? A ver No No sirve de nada Eso Vale No caigo En que puede En que puede romper esta De aquí Tío A ver Lo más sospechoso Que hay Es esto De aquí Vamos a ir Por acá Antes Antes de ir Al otro lado Una carrera Ya No Vamos a abrir Esto Todavía no puedo Abrir esto Oye No he probado A echar A ver Un segundo No he probado A echar La bomba Al cuerpo Si he hecho La bomba Al cuerpo ¿Qué pasa? Es que chocar Tiene un orbe Es que No sé Un orbe Tiene A ver Mira moneditas Una garra Vamos a ver Qué carrera Quiere esta Está en frío Así que Tengo una idea Aunque tal Carrera para cantar No será fácil A ver Uh Complicado ¿Cómo salto de aquí? Buah Tengo que dejármelo todo preparado Entiendo Ah Podría saltar Por allí arriba Tengo que venir Por aquí Por aquí Por aquí Buah Es que Ni de broma Le gano ¿No? ¿Y por este lado Puedo venir? Por este lado Puedo venir También Qué complicado ¿No? Esta vez Y el orbe Es este Vale Porque trampas No podría hacer A ver Vale Vale Tengo que ganar Leyendo por el otro lado Vale Tengo que ganar Leyendo por el otro lado A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos ahí Le he ganado Grande Joder Solo me falta una Superado 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 Glory Vale Esto salgo Arriba Así que guay Vamos a romper esto Por el que dirán Por aquí no hay nada ¿No? Ahí se ve como un huequito De algo Y por aquí Fijaros en el mapa Las moneditas Ya las cogí Por aquí Por aquí abajo No puedo ir Eso ya está hecho Vamos a intentar ir aquí Vamos a coger Vamos a coger las moneditas Estas A ver que más Tenemos por aquí Atrás Brujes de hielo Tenemos autorización del juez ¿Tenéis un minuto? ¿Tenéis un minuto? A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Maco No te preocupes Puedo ir a casa El caballero De la tierra lejana Confía en mí Vale Gracias tan lejos del pueblo En medio de la noche Yo no he hecho nada Claro De algo que te creo Mi mami me dijo Mi mami me dijo Mi mami me dijo Olvidad lo que he dicho Yo solo quería dar un paseo Yo no he hecho nada De acuerdo No te preocupes Demostremos que no lo eres Maco ha mencionado a su madre ¿Qué narices ha pasado? Creo que no puedo Investigar nada más aquí Vale Antes de ir ahí Vamos a ver el resto de la cueva ¿No? No hemos visto Ni la mitad de la cueva A ver Por aquí Me queda un algo Hay algo secreto Esta cueva ¿Qué pasa? No veo quién está ahí Esto no puedo entrar Por aquí Tampoco puedo entrar Hay una cantante Suéltame Déjame salir Date la vuelta Y abre la puerta ¿Qué? Cállate Vale Sospechosa por la bruja de hielo Pero canta todo el tiempo Y no puedo dormir Preferiría que alguien Saltase Vale Pues vamos a ayudarle A ver A ver A ver A ver Vale Tengo que Encender Esto de aquí Mmm Vamos a romper Esa piedrecita Vale Y esta No puedo pasar Ya está Que esto casi Me la lía Fugarse por la puerta Grande ¿Quiénes sois? Vale A ver Soy la princesa Del reino Helado Me confundieron Con la bruja de hielo Y he despertado Gracias a vosotros Nada me detiene Turum Turum Popo de la prisionera ¿Y para qué quiero yo esto? No me lo puedo Fucking creer Y ahora hablo con este ¿Qué? La escandalosa se ha fugado Ahora puedo dormir Tomo esto Vale Aquí yo creo que no me queda nada más Bueno me queda una por entrar Pero no he visto a nadie Vale Vamos a continuar Por ahí Yo creo que no hay nada más Oculto Oh Mama Aquí ya No puedo ir a ningún sitio más ¿No? Me quedaba bastante ahí Yo creo que me quedan cosas por Conseguir del anterior No me he enfrentado a nadie No me he enfrentado a nadie En esa Mira se sale por ahí Ahí va Ahí va Mamá Fijaros lo que se viene ahí Es que apenas me dejan mover Es que apenas me dejan mover Tío Qué vergüenza de equipo Pero si los he chetao Mierda tío Se estaban moviéndome Es que no hay apenas espacio Ahí Les voy matando un poquito Salgo ya corriendo Y me dio No te lo No te lo pierdas Es que me das ahí Tío Revivimos Te muere Perfecto No entiendo mi equipo Tío Cómo muere tan rápido Vamos aquí Vamos aquí Vamos a dañarle Vamos bien Digo No voy a arriesgar Que la última vez Que no arriesgue Ay la virgen No paramos aquí Aquí Vamos a encargarnos Nosotros de este O eso Intentamos 5.000 Se lo matamos Ya Vale Ha muerto Solo uno Vamos hacia abajo No No quiero ir hacia abajo Vamos hacia arriba No puedo Porque no Las bombas Y ahí hay Un cofre Vale 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 Llegamos al cofre Vamos a ir rompiendo esto Pues tampoco Pues tampoco es el que me ha dado No me ha fijado No me ha fijado Que me ha dado Vamos a salir Vamos a salir por aquí Otra batallita más Pegotitos De nieve Quedo yo solo ya Uno Dos Tres Y salgo Salgo A correrem Que me la Spelem Mierda 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 De golem Mierda 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 Vamos a tratar De quitarnos El golem Y si De casualidad Golpeamos el resto Pues Guay Venga ya Me golpea Desde Narnia Tío Golpean mucho Me parece a mi Ahí le golpeamos Bastante Tenemos un Dioti Bastante tocadito Pero ya han matado A mi equipo Fijaros Vosotros Que ya han matado A mi equipo He matado A uno Le matamos Este Tío Que poco resiste Mi equipo Me parece a mi Y ya Con esto Ya te tienes Que morir Con esto Ya te tienes Que morir Me cago En la marsalada Mierda Y voy justo Hacia este Venga Ahí no Tienes Derecho A darme Tío Me parece a mi Vamos 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 Venga 30.000 30.000 Hay que aguantar Está herido Está herido Está herido Durante un par De segundos Nos vamos Heridito Ahí un par De segunditos Que tal Chet Oye Gracias por la ayuda De anoche Aquí Aquí Venga Ahí está Venga Y con esto No Cago en su madre Tío Sí Ya estaba Muerto Tío Ya estaba Muerto Vengo de aquí Arriba Sí Vengo de aquí Arriba Venga Loco Venga Hecho Hecho El mundito Tengo El arma De cara ¿A qué nivel? Espera Lo vemos Ahora Sí Lo tengo En el 72 Y esto También Que me lo recomendaron También lo tengo Y tengo Lo de Ataque Al matar Al tal Ah no Y sanación Va Sanación Podría subirle Algo De No sé No sé Venga Vamos Con esto Aquí Entrenar, cambio. Le ayudo a entrenar, de verdad. Vale. Corre. Ya voy. ¿Y esto qué? Avistamiento, prohibido el acceso. Vamos, 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 vamos. Vale. Oye, Chet, ¿cómo se consigue la habilidad? De romper las rocas grandes. Impresionante. Hay una que es como un dash, que aparece encima de lo de correr. Que lo he visto en algunos vídeos. Que creo que es para romper las rocas grandes. No estoy 100% seguro, pero me parece. Me parece a mí. Por ahí se puede andar, por aquí parece que también, pero yo no. Por ahora, vale. Vamos a romper esto. Tengo que tirar esto, esto y esto. A ver, esta. Vale. ¿Lanzarías esa cosa? Tómalo. 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 Qué espectáculo. Nivel 70. ¿Me lo estás diciendo en serio? Ni nos ataca, ¿eh? Este banner y el que sigue no serán tan... Water. A ver. Allí viene esa mirada del Yeti. Está mejor material para entrenar. Porque no sabe mejor. Rechazo. Vale, pues me como el... ¿Ves? Está bueno. Irónicamente bueno. Jijijiji. Vale. Eso le llamo una comida, entrenamiento. Fue bastante divertido. Recuerdo en mis días. Vale. Comeríamos algo sin entrenar. Suculento, carne o carne. Tenemos que ir para abajo. Vale. La comida. Sí. Ay, sí, 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 sí. ¿No? Que la necesitar es verdad algo. Esto no es lo que me tocaba. Oh, mamá. Le he robado. Y no tenía que robarles. ¿Me queda algo por hacer aquí? Yo creo que no. Ya tengo solo uno. El cartel. ¿Qué pasa con el cartel? Anemazamiento de alimentos. Vale. ¿Qué cartel? ¿El cartel de prohibido? ¿Tengo que volver para atrás? Esos ya está. Vale. Me voy, ¿no? Terminado por aquí, yo creo. Ya está. He cogido los alimentos, que seguro que para algo me sirven. En algún momento. Ah, yo creo. smoke До, ya está. No. 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 Pero no hay algo. vamos aquí vale ahora subir a la que me falta un par de nivelcitos y vamos a por el 8-3 o tengo que me falta algo del 8-2 era para ver de quien era a ver, en el 8-2 me quedan cosas por terminar me manda que venir para aquí ¿por qué? es que ¿aquí qué me falta por conseguir? me falta entrar por aquí que todavía no puedo y yo creo que es lo que me falta ¿no? ¿cómo puedo abrir eso? se hace después vale pues me piro eso me parece a mí pero digo es que me falta un orbe y estrellas es como el mundo 5 vale pues vamos al mundo 3 vamos a abrir un mensajito de estos 5 días restantes pues 50 caféses que me da aquí y ya puedo entrar que chulos los igloos estos aunque seamos dos especies luchemos juntas contra cualquier tormenta ya está no puedo saltar ahí yo también por aquí todavía no puedo entrar pues nada el único camino que me queda es este tengo una pregunta ¿qué? ¿juegas arena? es que lo he intentado dos veces pero por horario no he sido capaz a ver tengo que hacer esto vale tengo que mover esto una o dos vale a ver a ver a ver a ver vamos a seguir a esta uy mamá no puedo la tenía que haber cogido o qué vale esto todavía nada vale esto parece bastante claro que hay que moverlo hasta ahí hasta ahí llegamos todos vale tengo que venir para aquí pero todavía no voy a venir por aquí vamos a limpiar ey mierda vamos a esto si leo la historia pues actualiza y te dan gemas y jugaste ya lo sé ya lo sé pero es que no he logrado jugar a la arena porque cierra a ciertas horas entonces no he sido capaz dame todos los consejos del mundo yo encantado para eso para eso me gusta retransmitir para que me aconsejéis a una cucarachas una cucaracha aquí te hazlo de vista idiota hay cucarachas aquí idiota vale mentiroso cucaracha usa la cadena usar la cadena que sería la carita espera que el contador esté a 0 que le dé que le dé cuando esté en el 0 con 1 yo lo intento explotará en la cueva tal cuerpo especial tritona según la leyenda hay una bruja en el espejo en la cueva que quiere convertirse en humana la bruja del espejo tiene poder para intimidar la mejor parte es que quien lo mire en los ojos se transforma en piedra es puro cuento vale silencio ya casi nos recluta si quieres explorar la cueva con nosotros claro que sí vale vale misióncita secundaria perfecto perfecto vale por ahora no he visto nada especial aquí esto de aquí abajo ya lo hice el orbe este de aquí me gustaría conseguirlo pero no caigo es que si lo muevo aquí lo muevo por ahí claro eso se hace después no puedo hacerlo ahora vale pues nada joe macho y ahora como salgo ¿le ha liado? o estoy tonto yo nada vale que le doy al verde y ya está jeje se ha congelado por aquí no podía ir hay mierda claro si tenía que ir por el otro lado por aquí por abajo todavía no podía ir mira hay ahí una misióncita secundaria vale tengo que ir por abajo aquí mako esa pobre niña ha perdido a sus padres pero joven ya veo has llegado he llegado he llegado ¿ayudarás a investigar? claro que si la aldea vamos a conseguir estas que son las de antes vamos oh misióncita secundaria a veces se puede meter para las casas a veces se puede meter vale pues me fijaré se ve dentro de la aventura sonó tuyo derrota al dragón y sal derrotó un dragón estaría guay estaría guay derrotar un dragón dragón de la montaña nevada igual no es ni un dragoncito ¿no? a veces se puede meter en las casas pues sí en esta se puede meter uno y mira en esa de ahí al lado ¿cuál es esa de ahí al lado? que me muestra un ojito ¿eh? mira 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 cuando la cueva se ilumine vale tengo que abrir por el otro lado vamos a otra casita pero venga aquí conseguimos estas dos vamos a hablar con esta seguro que volvió la bruja por eso ese oso tal me parece sospechosa la dirección de esto por aquí hay algún pasadizo eres gracioso no mientas a ver por aquí hay algo ¿sabes cómo gastar sí, sí, sí en la tienda ¿no? te refieres a a la tiendita ¿dónde estaba esto? ¿eh? ¿dónde se quedó lo de la antorcha? ¿dónde se quedó lo de la antorcha? alucino ¿dónde se quedó lo de la antorcha? una misiva arrugada sobre la mesa la primera vez que hablo con mi querida Mako y tu padre pero me gustaría ver a mi pequeño otra vez reúnete conmigo en el parque central a las 3 de la madrugada y no le cuentes a nadie y este es un secreto entre Mami y Mako ¿sí? ¿vale? ¡oh! vamos a ver esto ahí vamos muerto wow se me va se me va se me va se me va siete metros vale y aquí hay jefazo ¿o qué? mi espalda espera vale vale hablaré mmm trabajo por cuartos no hablaré ¿vale? ¿quién eres? mmm acoso es para la gente y me dan paz ¿sabéis qué? para eso esta misiva ¿por qué? bien la misiva de Marco de Mako tenía que leerla podría aceptar un trabajo fácil de vez en cuando déjame en paz tengo mojas que alimentaron nunca me imaginé que pasaría algo ¿vale? no lo sé hablándalo vale estoy diciendo la verdad iba encapuchada una mujer cosas que debía esconder puede uy la madre de Mako 63 tampoco tiene grandísimo nivel vale y se nos escapa tío se nos escapa la la madre vale me he saltado un mogollón de cosas antes de ir para ahí la necesito curar así que una pregunta ¿todos tienen despertar? eh yo se lo se lo he hecho a todos creo pero no sé por qué no soy capaz de reaccionar con todos precaución eh entiendo que esto lo tengo que empujar veis estos nudos va peor vale vale ¿dónde se habrá metido esa? vale muchas veces la cuerda espera ahí ¿no tenía que haber metido esto ahí o qué? vale conseguimos esto uy 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 que bien no puedo pero si puedo saltar aquí hmm mierda he saltado por donde no tenía que saltar ¿verdad? por aquí no puedo saltar ¿cómo consigo llegar ahí? vale ya lo he visto tengo que llegar vale 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 entiendo lo de los estos nudos hace tan frío resfriado vale achus y me ahí está genialítico vale conseguimos esto y conseguimos esto vale vamos a seguir yendo hacia atrás porque yo creo que atrás me deja unas millones de cosas no sé qué hace esto aquí me vuelve para la mesa hasta que se rompa hasta que se rompa ¿o qué? mira aquí no puedo ¿qué se tiene que romper? ah la cuerda a ver me faltan aquí me faltan cosas por conseguir y por casas a las que entrar porque no he conseguido vuelve donde apagaste la primera antorcha vale vale pero espera primero voy a limpiar esto vale me falta la antorcha de aquí tío la antorcha que había aquí me está radiando coño mira donde estaba vamos a ir abriendo esto vamos a quemar esta aquí 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 bien 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 justo yo me la fui a dejar en el peor sitio aquí está el cofrecito uno de ellos me falta uno creo ¿no? no me faltan dos creo que ya he entrado en todas las casas creo vale me falta esta si eso cojo estas moneditas creo que no me quedan más moneditas por aquí se me hace raro unos lobeznos y se nos escapan no lobeznos a ver esto es solo de aquí en serio no hay nada más aquí vale creo que esto ya está todo limpio ¿no? ¿estas se tienen que abrir? ¿o es donde sale tal? por aquí ya fui sí por aquí ya fui necesitas quitarle a la bestia blanca y esta antorcha ¿por qué está aquí fuera? es que es son cositas son cositas vale esto nada ¿no? eso ya lo hice por aquí ya está hecho yo creo que aquí ya está todo hecho que es lo mismo de antes por aquí arriba no hay nada nuevo ¿no? y este que me decía ¿dónde se ha metido esta? arriba hay muchas ¿haz muchas veces la cuerda? ¿aquí en este punto? a mí eso me suena a bulo ¿eh? como se nos va a romper la cuerda ah pues sí se rompe eh guay ¿en más de uno de estos pasa? tienes razón y cuando tienes razón se te da y punto tío increíble que fuerza gracias a ti ahora me voy a me voy a de hambre tienes vale viajeros náufrago vamos a ver que hay de este lado ah esto es lo de antes y nos llevamos el vídeo de este mundo genial así así que cuarto y quinto cofrecito conseguido vamos a darle esto y vamos a salir por ahí gracias tío porque no sabía lo de la cuerda pasa en más sitios lo de la cuerda en más capítulos vale me faltan ocho moneditas moradas que entiendo que es cosa de seguir hacia adelante en algún momento me tendrán que saltar lobitos o me falta algo por investigar eso es lo que no sé vale vamos a continuar me vas a decir quién es cómo ahí está lo hago aquí otra vez lo de romper anda el tío de antes en qué momento has llegado hasta qué ha pasado pues no lo sé tío dímelo dímelo tú amiga esto era una trampa era cosa que había comentado y podría servir como evidencia crucial encontremos la clave me acaba de atacar una mujer vale eso es irrelevante la inocencia de mako vale vamos aquí puedo entrar y supongo que estarán aquí el resto de las moneditas que me faltan vale necesito derretir esto la antorchita ahí está la antorchita conseguimos esto vamos para aquí y por ahora no he hecho el modo pesadilla el modo pesadilla es exactamente la misma historia ¿no? o cambia mucho es la misma historia pero más difícil puede ser escalofrío mi temperatura mi temperatura que poquito soy criss soy arqueólogo hace menos 32 grados me olvidé 3 horas vale el hombre es lo que creen el mismo mapa pero con historia diferente vale entonces habrá que hacerlo ¿no? ¿os recomiendas hacerlo? vale me faltan dos orbes recomiendas hacerlo vale genial en esta casa no puedo entrar en esta de aquí tampoco y las otras van a dar al acantilago así que supongo que no me ha ido la china vale me faltan dos orbes vamos a ir por donde entramos parece totalmente congelado no quiero ir a la salida a ver bueno se consigue con la bestia blanca y la otra en el camino de hielo tengo que salir y entrar con la bestia blanca con el lobo y otro en el camino de hielo ah el camino de hielo y como hago el camino del hielo te lo sabes tengo que entrar con el con el lobito vale vamos a hacer el ¿me llevo esto para el camino de hielo? más adelante te dan algo para hacerlo vale entonces me piro de aquí tengo que entrar con el lobo de primeras ¿no? del primer personaje mierda no quería curar tún 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 a ver espera un momento o de secundaria o de primera da igual vale vale trun 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 A ver Un momento Pues voy a salir y entrar Con el lobo Y me falta Algo No Vale Completado Vamos a entrar Un momento Poniendo el lobo Por esta Y listo No por aquí no era Y que leches me darán Vale 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 Pues como no me apetece a enfrentarme a nadie Vamos a salir Porque si eso no lo puedo hacer Pues hasta otra Vamos a esto No quiero Quiero recolectar Y listo No hay globito No Que mal Libro Subimos esto Mira Mira es que Arena Eh Arena es el Multijugador Arena Y normalmente me lo encuentro cerrado ¿Ves? Es que No está No está abierta Tío Cuando yo me pongo a ello Pero si puedo verla haciendo un momento Sí ¿Qué quieres ver? Turum 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 Yo tengo Claro El horario diferente Es que esa es la movida Tío La movida es el horario Vamos a hacer esta Vamos a Mira esta ya la tengo Al 63 Pero creo que sale No ves Es que esta no Vamos a Ver detalles de esta Subir de nivel No sube apenas nada Tiene mejor esto Pues vamos a darle Anillo de lobo Debería dárselo al lobo ¿No? Anda a millas Eh Vamos a A ver Esta vamos a añadir La al grupo Por esta Ay que viene Un martillito Me viene De lujo Vamos a explorar Hay que ir por la cueva Pues vamos por la cueva No creo que me den Nada por romper Pero Va Pulsado Pero claro Ese tendrá que ser El último Vamos a pulsar este Ahora tiene que ser Constante Y ahora como salgo yo De aquí Vamos Vamos No puedo ir a esto Vale Lo empujo por aquí Oh Le he liado Igual le he liado Vamos a ir por aquí Oh Mama Vale Estoy tonto Confirmamos tontería Joder ¿Por qué hacen esto tan Pequeño? En la tienda En la tienda Se le aburro Vale Seguimos de frente No quiero lanzar Esa para allí Ah Vale Espera No quiero lanzar Esa para la izquierda Tío Es que esta Tiene pinta De que no tenía Que estar ahí Es que si lanzo Esta para la derecha La lío Y como lo reinicio Tengo que salirme Y volver a entrar No me da la gana Tío No hay ninguna Puñetera manera De salir de aquí Si Pero el botón verde Como llegó No puedo Moverlo Tengo que reiniciar Los dos Estupendo Y maravilloso Bueno Esto en verdad Vale Ya está Y ya está Vale Ay Gracias Ahí estamos Y listo Tengo que encender Estas de aquí Estas antorchas No tengo ninguna Antorcha Por aprender Vamos a salir Qué cutre Me había preparado Para eliminarla Según Tema la leyenda Tema el fuego Cucaracha Qué es eso Estás buscando Por todos lados Un momento Entonces ¿Quién es él? La bruja La bruja Del espejo La bruja Del espejo Nivel 73 No es moco De pavo Me mató A mi querido Garam Tío El Garam Resiste muy poco Me parece a mí Vamos aquí A dar la muerte No Fuck Me está dando aquí De buenas maneras Vamos a ver 70.000 70.000 Joé Me está dando La del pulpo Yo me quedo aquí Y me da No Tío Pega pero resiste Un poco Que eso Solo sé Para esquivar Ya Pero por qué Vas a por mi Garam Tío De primeras Qué cerda Pero si Me estoy tratando De salir Venga Muerta A tomar Vientos ¿Quién es La bruja del espejo ¿Quién es la bruja Del espejo? ¿Se ha quedado Ahí rara? Aquí me han mostrado Algo de Hablar Vamos a curarnos Es que esto Esto no habrá terminado Esto no ha terminado Vamos a volver Para arriba Aquí falta algo ¿Verdad? Aquí faltaba algo Sabía yo Abrimos esto Y esto Vamos a ver Pulsamos este botón ¿Estás con vida? Claro que estoy con vida Es la hostia Pudiste vencerle Estaba allí Las fuerzas De especial Tiritona Han vuelto a hacerlo Comando especial Tiritona Que liste Vale Trotamundo Suay Y ya me he piro De aquí Igual debería ponérmelo De primero al garam Para esquivar Pero es que a mí me gusta Estar ahí a melee Tío A mí me gusta Estar ahí a melee Vamos a recibir esto Me dan Un trajecito Y un arco Interesante Ay mierda Perdón Ahora te pongo la tienda Vamos a matar a esta Primero Vamos a matarnos A esta Primero Y ya está Por si acaso Yo rompo todo Que nunca se sabe Lo que puedo ver Necesito derretir Todo eso Pero nos toca Dar una vueltecilla Vamos a Tirar esta Vamos por aquí Vamos a matar a esta Que ya está Muy tocada Vamos a matar a esta Y listo Vale Vamos a tirarnos esto Primero vamos aquí No me está dejando este pasar Así que Joder macho Que poco resisten Mi peñita loca Aquí 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 Ahí estamos Vale Aquí Nada No hay nada Que reclutar Cogemos El fueguito Derretimos Todo esto Ahí estamos Que hay que derretir Todo bien No voy a ser Que te den Alguna sorpresa Un traje Aquí De supervivencia Nunca se sabe Vamos a tirar Esto por ahí Veis Ahí Aquí No quiero irme No quiero irme Vamos a ver Este por aquí Vamos a dar un poquito De voltio Una pequeña Vueltecilla Que nos hacen dar Aquí Aquí Ya he conseguido Todo en verdad ¿No? No me queda nada Por investigar Porque para ahí No puedo ir Otra vez ¿Me queda algo Por investigar? Yo creo que no Porque fui por ahí Fui por aquí Sí Ya está hecho Vale Pues vámonos Que La salida Era por aquí La salidica Era por aquí Vale Vale ¿Cuántas son En este mundo? Son cinco También Coco La chica primitiva Vale Un trajecito más ¡Ay! La tienda Tío A ver Mira Salgo un momento Al lobby Tranquilo A ver Conseguimos un nuevo arco No pasa nada Y nos queda Un atuendo Una carta Ahí está Vale La tienda De millas Querías Me vas a decir Me vas a decir Que coja El set De pertrecho Épico Exclusivo ¿Verdad? Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp por catarización y si no es si no es bueno lo extrae voy a ver un segundo lo de los héroes creo que tengo todos con el despertar este lo tengo al máximo por el hecho de que está como está en el área de entrenamiento y estos tienen todos despertar no está al 100% pero está bastante despierta si no es bueno lo extrae y te da los 300 no lo veo del todo venga vamos a continuar un momento no voy a coger esos por ahora que se vaya regenerando sería una inversión ya pero no lo he terminado de ver y podía mejorar espera espera vamos a hacer que igual la isla típica no hay nada no hay nada hey que entro en por qué entro en en daño tengo que terminar antes de cierto me mata pues voy a ir por aquí que hay unos pasitos lo del granada sagrada esto es un curita puedo entrar en alguna casa a ver y si salgo y vuelvo a entrar se me reinicia y ya está pues mira ya lo hacen mis compis que disparan desde lejos antes de ir ahí vamos a ver todo oh mamá necesito cinco mil meditaciones diarias en no buen lado vale hay tiempo de charla machis el sacerdote se ha ido el sacerdote espera tú te ha enviado el sacerdote he mostrado mi debilidad mi fe necesito entrenar más gracias por el turn vale vale por ahí todavía vamos un momento aquí abajo que había ahí un salto hoy hay monstruo te convertiré en en lobo asado oye estás haciendo cobarde apuñalame por la asfalta ahora me han capturado finges a ver que que haces monstruo todos los todos los de este mundo sois igual Canadá te volvería a encontrar vale empezando a buscarme por detrás uy 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 que se cae la sombra bajo tal uuuh que va a ser una personaje o que vale por aquí no queda nada más parece aquí tampoco poco uy mira aquí sí que puedo entrar eeeh he hallado los diarios Tiritrón he perdido un poco de escribirlos he venido a agazar no puedo equivocar me lo recuerdo nítidamente ese tío con la máscara chunga me dijo que nos veríamos pronto eso es lo que me ha pasado a mí en esta casa no puedo entrar en esta casa parece que tampoco provoco eeeh tiro un desierto de agitación provoco vale es simplemente teoria al menos presencia ya sé por qué tenía espinas ah catus del desierto oye por aquí esa cosa que se ha emocionado la había visto en la pcr pero ahora no regresaré lo lamento pero se quedaría ahí abajo vale reúnete conmigo al oeste del pueblo no voy a poder pasar ¿verdad? ah sí sí puedo pasar ¿y este? un placer conocerte que fue tatatá puedo preguntarte si es lógicamente desconocido ¿puedo hacer un favor? vale necesitaban quería ayudarlos pero vale ¿podrías llevarle mi sombrero? claro yo le llevo tu sombrero vale vamos a ir aquí abajo cogemos el trozo vamos a hacer el recorrido full full de estambul subimos por aquí vale no me dejan subir me lo tienen blockade un sombrero es lo que necesitaba a ver vamos a coger esto de aquí otra pieza que poco me gusta estas tucitas vale y esta tampoco me dice nada pues vamos aquí y a ver voy a hablar voy a hablar con el muñeco de nieve vamos a hablar con el muñeco de nieve claro ya se lo entregué tendría que volver ¿no? por eso tengo la flechita azul efectivamente si es que gracias menos mal que está esto aquí te hago hay una niña que se perdió la bufanda todo por un orbe oye ni un orbe creo que llevo ¿no? no llevo ni un orbe deberías llevar un orbe mínimo ¿verdad? me he dejado algo la chaqueta ¿para qué? anda la zanahoria vamos a hablar abrigo a ver el abriguito ¿para quién? ahí está y la ultimísima ay qué pesadillo creo que tienes que hablar con el arqueólogo vale muñeco de nieve feliz conseguida a ver espera porque aquí esto tengo que ir para atrás tienes que ir a hablar con el arqueólogo ¿dónde estaba el arqueólogo? vengo para aquí aquí no era aquí no puedo hacer nada aquí no creo que sea nada en el segundo camino vamos a ver aquí ah vale este vale 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 gracias 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 ahí está vale muy amable caballero y hasta ahora ¿qué hace aquí? vale vale vamos a entrar por esa puertecilla ya yo creo que no me olvido de nada ahí ya está papi ¿dónde te habías metido? ¿cómo papi? tú no eres mi papi claro que no bueno eso es tu papi ha estroviado a la esposa nada nosotros arreglamos todo soluciones montañas tritona mi papi no está ahora necesito una colaboración por el caso de un asesinato lo dejé vamos a darle esta ¿eh? mi papi dijo que no hablará con un policía yo no soy policía no lo reconocí sin su capucha toma ahí está pendiente enchangrentado gracias y que más me da escarpia pigueza ah vale con esto no resbalo con esto es con lo que no resbalo entonces ¿no? vale entonces por eso podré hacer lo otro pero para arriba no yo voy a ir para abajo yo voy a ir para abajo porque ahora ya no resbalo aquí y ya puedo investigar primero eh vamos a ir esto es lo que me decías antes para ¿ves? y estas piedras como una rompa solo con bombas yo creo que se puede hay un algo jeje hoy va ¿has visto el monstruo? he visto el monstruo el obispo ha prometido traerla por alguna razón se ha retrasado muestra la granada granada santa seguro que con eso bastará tres uy 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 lo logramos por fin ya puedo regresar a casa vale entiendo que me das un algo ¿no amigo? un rollo de papel higiénico pillen me pueden limpiar el culo hombre tieso gamer muchísimas gracias gracias por este maravilloso right oye millones de gracias chicos muy buenas Miguel muchas gracias Alfredo tieso y Element AJ Element la forma peculiar de estas misivas vale pero ¿qué pasa Mr. Neon? Miguel Rivera muchas gracias chicos gracias por estar aquí gracias por esos maravillosos follows seguro que el obispo le complacerá ver el resto pero si está muerto te estamos diciendo este no se entera gracias Mr. Neon por ese follow Alfredo muchas gracias a ver tengo que seguir para arriba vale esta cual abre esta abre esa de ahí esta abre la del medio y esta la de abajo lo mejor va a ser ponerla en la de abajo ¿no? no mierda la he liado ay como estáis chicos millones de gracias por esos follows y por ese maravilloso raideo amiguete dale ahí está vale ahora metemos esto para aquí sacamos esto de aquí y este para el centro y ya está puzzle solucionado muchísimas gracias chico panda millones de gracias chicos por estar aquí millones de gracias por ese raid amigo butano butanardo que me explota ahí está vamos a tirar otra que nunca sobran siempre hay que romper todo a ver vamos a entrar aquí rayul o rayu a ver vamos a abrir esto nos ponemos por aquí explotamos esta y a ver que más encontramos purra que otra puertecita tío es grande esto vale ya no podemos esperar empezar nuestro experimento sin que nadie se dé cuenta vale un horbecito bitácora laboratorio día 6 por fin reacción en sujeto el hombre de nieve dentro de hielo rojo ha comenzado a sacudirse y a mecerse literalmente descubrimiento increíble ni siquiera ella ha podido ocultar la sorpresa en su semblante a ver 24 horas después de la inyección los sujetos no muestran ninguna reacción mañana y se salta ahí un poco vale con coagulante esto día 10 tras numerosos experimentos tenemos una receta estable cada vez más y más hombres de nieve son congelados en hielo rojo que va a pasar después anda mira pero vamos a leer esto de aquí abajo bitácora de laboratorio día 15 el general gas mira de forma sospechosa cuando me dirijo a la cueva sabía que lo descubriría algún día pero es más perspicaz de lo que he pensado se acerca el momento de terminar con esto vale está prohibido lárgate inmediatamente de aquí vamos a leer esto de aquí a ver por fin está completo todo está preparado con esto por fin podemos descubrir nuestro gran propósito en primer lugar el laboratorio obstáculo que muestra gran labor para nuestra gran labor el general gas será y no puedo tal que chungo que chungueale wey a ver me tendré que enfrentar a ese en algún momento vamos a romper esta piedra que ya sabéis que me da toc me da un poquito de toc amigos me da un poquito de toc esto lo conseguimos y vámonos para abajo porque ah bueno por arriba también puedo hacer había por aquí algo para hacer ¿no? vale hacemos una gran bola de nieve bloqueamos esto y si sigo para adelante se desbloquea no se desbloquea vale voy primero y está ahí está el reloj el pendiente ensangrentado disculpe ¿qué es esto? el verdadero culpable se habrá dejado esto en la escena del crimen bien eso tiene sentido se nos acabó el tiempo ¿qué crees que pasó en realidad? el culpable el verdadero culpable es asunto menor ahora centrémonos en demostrar la inocencia de Maiko salvemos juntos a Maiko venga pero yo primero voy a lo mío que tengo tengo que conseguir ahí a ver esto de que ¿qué me dicen? pelea de bolas de nieve oh vamos pero no podrás de nuestra campeón te apuntas te apuntas a darle caña vamos a ver somos cuatro contra tres ah no ahí está oh no le he dado ahí está golpeadita fuá que fuerte seguro que es pro yujú que pasada toma el premio este un orbecito para mí guardian tales chicos vale vamos a seguir un momento para abajo porque es verdad de aquí así era lo del otro orbe y aquí abajo es que vamos a ver qué hay aparte de una batallita por lo que veo vale perfecto aquí suena algo sospechoso ahí suena que tengo que entrar no sé qué tengo que hacer pero ahí suena que tengo que entrar me falta una monedita solo morada ¿cómo puede ser solo una? ¿dónde estás? te hace falta el arma del caballero ¿para qué me hace falta el arma del caballero ahora? ¿para la monedita que me falta? a ver ¿por qué no tienes? ah vale ya ya que no es muy buena eso ya sé vale no tengo que ir por aquí ¿verdad? tengo que ir hacia allá pero vale ¿dónde está la monedita que me falta tío? me falta una monedita ¿y dónde está? una simple moneda morada a ver es que por aquí no creo que me falte ¿no? de alguna piedra o algo que mover seguro voy a ir por el otro lado de una piedra o un arbusto que romper me falta este que quiere más no esto me lleva no quiero irme para casa tío intenta podréis intentar tío que rabia me da estas mierdas esta de mover no es porque está que claro que no es no hay una monedita morada aquí escondida ¿no? a ver no en el del centro 100% no está vamos a ver es que no no hay ninguna ahí que rabia me falta una monedita morada algo que romper a lo mejor me falta que que no he roto tío esto una casa de estas a ver que rabia me está dando esto que no he roto es que aquí lo he roto todo aquí arriba no pero aquí ya está necesito necesito algo por ahí o qué a ver vamos aquí no pero por aquí me lleva esto tío aquí aquí lo he cogido todo es que me falta una sola me falta una sola con fuego en dónde podrías intentar con fuego pero en dónde vale es esto de aquí que hay que derretirlo con fuego y dónde tengo yo lo del fuego dónde está lo del fuego dónde he conseguido yo lo del dónde he dejado yo lo del fuego tirado aquí esto es lo que me faltaba ya está conseguido conseguidito el mundo chicos qué petardo soy qué petardo y qué poquitos le habéis dado qué poquitos le habéis dado ahí vale aquí vamos a coger esto y vamos a abrir esto mi teléfono mi teléfono servicio de emergencia en la montaña tritona a ver servicio de recuperación pando loco Danny corre recuperación por cierto la poción de recuperación cuesta 200 de oro yo la pago hago esto y creo que me voy creo que la parte 5 y el final de la parte 2 la dejo para mañana llevo 2 horitas pero está bastante bien toma 200 de oro lo siento señor te costará 50 millones y 200 de oro 50 millones no es lo que me habías dicho contrato por un 200 de octal al final 50 millones de oro buah vaya timo tío vale 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 por aquí no hay nada vamos hacia este lado que supuestamente ahí está vamos a ver va aquí da un poquito más igual el este no sé para qué es necesario esto pero oh mamá no he intentado rompiendo esa de ahí no eh qué sospechoso todo esto estoy como en un bucle infinito vamos a matar este rapidito ahí vamos está bloqueado tío está bloqueado ya está vale desbloqueada esta parte no sé para qué tengo que encender todas estas ahí perfecto explotó pues sí sí que tenía que desbloquear todo esto a ver vamos aquí vamos a continuar por aquí sé que no es el sitio y aquí esto se tiene que romper de alguna manera pero yo no puedo lanzar una bombita y llegar ahí nada se queda ahí clavada no puedo cogerla venga no me deja coger ay 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 no puedo me toca dar un rodeo me toca dar un por la antorcha sí también santa mala suerte vale a tomar vientos y esto que me dice el iglú que enciende los cuatro braseros lo he hecho sin querer un plátano una lata y esto un arquito compra ese arco con tres meses de ni siquiera un don de lo usaría a ver que suelta esto una botella de agua un collar pagué 30.000 de oro cristal de invierno es una imitación está seguro si es una imitación por tres de oro este tío es un pardillo vale que te que van a sacar de aquí salsa picante quiero probar no eso no a ver si la bebe es picante agua 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 y se pira mi última botella de salsa que es ese ruido tú aquí está el salvador vale aprendí cera catherine efectivamente si derrotas a este tío me plantaría la recompensa de la porción mil que la defensa deshace del lo lamento pero no me queda otra opción catherine que no me vas a vencer catherine catherine rostoba catherine rostoba ahí está wow 11.000 le he quitado de algo un 11.000 al menos me queda esto se lleva la salsa picante mi salsa picante y se pira vale pues vamos a coger nosotros esto no puedo coger este arco en serio ni el agua ni el collar cago en la mar oh mamá de boss pero este boss me lo venzo yo enseguida ah no que este es la versión 2 pero os queréis mover petardos venga vamos a vencerle enseguida ni me muevo le vencemos enseguida este es del primero o del segundo mundo yo creo vale la salsa picante es lo único que me queda de mi hogar no sé si vas a creer pero tengo tal era un estudiante normal que vivía en canadá o iba a una tienda y estaba abierta todo el día cuando fui atropellada por un enorme camión mientras ojito eh podía pensar que iba a morir pero cuando abrí los ojos estaba allí según los libros al ser transportado de especies no tenía nada parecía ser presa fácil de mercenarios así fui vendida concubina de un mercadero ojito viajeros dimensionales de Canterbury solo la sangre real anda esto puedes entrar en la biblioteca real todos tenemos que derrotar invasores por favor déjame a ver no he pedido nada después de haberme salvado nunca he conocido a alguien como tú quiero confiar en ti ya no puedo seguir así se une se une me llevarás contigo vamos nuevo héroe a mi plantelete vale vale Katerin una canadiense orgullosa vale 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 y ya hemos terminado ¿no? ¿qué más queda? no queda nada vale 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 pues termino este mundo mañana creo yo que voy a terminar este mundo mañana sí porque básicamente acabo de escuchar a mi niño por ahí reírse y va siendo hora va siendo hora de cortar así que no hay nothing nothing more vale anda coño si me queda esto no me había dado cuenta de esto me queda eso y aquí ¿qué me queda? la bruja de hielo de la montaña nevada claro que será esta ¿no? dragón vale aún me queda por limpiar bien el mundo y la fase 5 no hay fase 5 pero tendrá que haber un buen boss aquí ¿no? turu 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 vamos a darle aquí esta experiencia nos lo gastamos ahí bien y yo creo que nada nada más ¿no? vamos a vamos a abrir aquí mazmorrita de de experiencia o de recursos yo creo que de experiencia vamos a subir esa al máximo vamos a darle esto automático es que no puedo verlo vamos a darle auto repetir y nada chicos millones de gracias a la gente nueva millones de gracias por estar aquí se agradece en el alma y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos dejar un buen follow y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego